¡Qué bonito vestido, Argelia! En negro, con bordados de colores muy vivos, verde, naranja, rosa. 10.17 Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes que yo te quiero, que yo no puedo vivir sin ti. No lo pudieses, que te quiero, que yo no puedo dejarte de amar. Ries muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar. Popa vacía, vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. O las de otro curas de las minas, este consuelo al que sufre más. ¡Vamos! 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 Nuestros amores no son iguales, no son iguales por una razón. Tus sentimientos no son formales, nada y sincero en tu corazón. Me despido, si no hasta luego, ¿qué deseo es que te vaya bien? Quizás otro día nos encontremos y ya veremos, pues, ¿quién es quién? Copa vacía, vidrio roto, que tantas penas pudiste curar Tú la de otro curaste las mías y te consuelo al que sufre más A mí me gustan las copas pero llenas, pues las de vino, las de rompope No, las de champaña, que ponen una hilada, una fila de copas aquí Luego arriba acomodaditas, otra fila más chiquita Y luego otra más chiquita, como pirámide, ¿no? Y no le sirven a la última y se va derramando y va surtiendo a las demás Nunca hemos hecho ese fenómeno, un día lo vamos a ver quién trae la champaña Y yo traigo las copas Mira, te propongo un trato Ponemos las copas y las llenamos con sidra Si lo logramos, brindamos con champaña Porque, ¿cómo vas a tirar la champaña ahí? Pero si siempre al descorchar una botella de champaña se tira Esa es parte de la ceremonia del gusto, ¿no? Del placer El chorrote primero y luego se sirve, pero se sirve No con cuidadito, sino que también la copa donde sirves Muestre que hay abundancia Oye, luego en Navidad cuando se hace el brindis Bueno, no sé si en todas las ocasiones Cuando sale el tapón y le cae a alguien Dicen que anuncia en boda, ¿no? Ya te vas a casar Pero esa no es champaña Cualquier vino, ¿no? Que salga así No, 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 no Ese es sidra aquí de De Zacatlán De manzana, de manzana Y la otra es de uva Sí Oye, las sidras cada vez saben más feo, ¿no? Pues, no sé ¿Compras la misma marca que comprabas hace años o qué será? Pero ya no saben igual Ya se te degradó el gusto Yo creo el... El gusto Sí, el gusto Oye Yo el gusto No, no, no Se degradó el gusto No, no, no Una persona llevó su coche a que lo bendijera Y se me hizo un desperdicio y abrir... Creo que abrió dos botellas de... Y bañó el coche ¿Para qué es eso? Pero de sidra es barata Sí, sí Vale a doce pesos, ¿se acuerdan? Ocho ¿Cuánto valdrá ahorita? No, pues ahorita... No, ahorita cuesta como treinta y dos No Como cien pesos ¿Cuánto? No depende de la granotota De la granotota Bueno, pero le vació la sidra, ¿no? Que uno Igual según para que le dieran el primer remojón al carro Quería romperle la botella de sidra al carro Eso es con los barcos tomados Sí También cuando se gana algo en un grupo Una vez aquí cumplimos un año más de ejercicio Y sacaron botellas de sidra y órale A bañarnos Todos, todos A los corredores Todos empalagosos Ay, perdón, a los corredores, ¿no? Luego les bañan de pura sidra cuando ganan No, a los corredores No, no, a los corredores de autos, de automóviles Los equipos de fútbol, ¿no? Ya reunidos O de béisbol En su lugar de vestidores ¿Te acuerdas cuando ganó España? Que no sé si fue al rey o la reina Que le tocó bañada de champán En los vestidores O al coche O al director técnico de fútbol americano Que lo bañan con la hielera Con el agua, con hielo Es el primero que le dan Pero a la reina Le tocó encontrar a uno Por la toalla puesta Sí, es cierto Ese baño querían dárselo Y después fue Juan Carlos El que estuvo en el brindis Sí, la reina Entró al vestidor Y estaban En ropas menores Los jugadores Hacen baños menores Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!